Momentos de terror se vivieron la madrugada de este lunes 3 de octubre, cuando siete sujetos ingresaron disfrazados de policías al hospital Gustavo Domínguez, a terminar con la vida de Andrés M., quien el 20 de septiembre recibió tres disparos de dos hombres que circulaban en una moto a la altura de la avenida Chone y 3 de Julio, cuando regresaba de El Carmen hacia Santo Domingo. Guardias y personal médico fueron amenazados tras revisar las áreas y verificar que el hombre no se encontraba en el lugar, intentaron huir en un automóvil blanco que los esperaba en la parte de afuera, pero la policía los siguió por el sector de la zona rosa, donde fueron interceptados por un vehículo color negro que disparó contra el patrullero. El conductor, un oficial de policía, recibió dos disparos, pero afortunadamente portaba el chaleco antibalas. Los sospechosos escaparon por Nuevo Israel, donde se les perdió la pista. Buscándolo a él con el fin de cumplir su daño, estos sicarios, en el cual me manifestaron que por eso el hospital Gustavo Domínguez se encontraba en semáforo rojo, que no dejaban pasar. Una de las personas que trabaja en la Casa de Salud indicó que cada vez que ingresa alguien con disparos, reciben amenazas por parte de personas armadas. Los que hicieron, se metieron, los que hicieron, los golpearon a los compañeros, los amenazaron. ¿Quién te decía? ¿Aquí juegues con nosotros? ¿Quién se llevó a lo intentado a las tres y media de la mañana? Y aquí salen alíes, andan ocho personas, ocho o diez personas creo que son. Sí, siempre pasa. Aquí es la primera vez, y ahí siempre han venido así. Pese a estas situaciones, la seguridad no se ha reforzado en el lugar. Los guardias solo tienen gas y tolete para defenderse ante la adversidad. Las autoridades de la Casa de Salud no han querido pronunciarse por miedo a represalias. Temprano, se observó a algunos policías realizando rondas en la parte externa del hospital. La policía, por su parte, señaló que este martes hablarán sobre el tema y para el miércoles está previsto que se reúna la mesa de seguridad ante esta situación. No se descarta que el hombre al que se buscaba tenga que ver con alguna riña entre organizaciones delictivas, ya que según los registros policiales, el paciente registra antecedentes penales por asociación ilícita, receptación y secuestro.